Confirman sanción al senador Alex Flores por increpar al licorado a policías. La Procuraduría confirmó la suspensión de seis meses contra el senador Alex Flores del Pacto Histórico por increpar a tres policías. La Procuraduría informó en la mañana de este sábado que se ordenó la suspensión del senador Alex Flores del Pacto Histórico luego de que protagonizara un polémico episodio en alto grado de alicoramiento y durante el cual terminó insultando a miembros de la policía. El Ministerio Público dijo que en segunda instancia la suspensión se redujo de ocho a seis meses y que así se ratificó la sanción por protagonizar actos calumniosos y en estado de alicoramiento contra tres integrantes de la Fuerza Pública. De acuerdo con un comunicado en el que se informó sobre la decisión contra el senador de Lana del polémico exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, los hechos que Flores protagonizó borracho hace unos meses en Cartagena, cuando uniformados respaldaron al recepcionista de un hotel que no le permitió el ingreso a un acompañante del legislador petrista por no demostrar que era mayor de edad, derivó en los hechos sancionables. El senador investigado atentó contra los derechos de los policías y lesionó su integridad moral, su honra, su buen nombre y dignidad personal. Se lee en la comunicación de la Procuraduría, que luego es complementado con este apartado, enviando un mensaje de anarquía que va en contravía del estado social de derecho y frustrando la expectativa que se tiene de quienes ostentan los más elevados cargos de la jerarquía estatal. En su momento, tras el escándalo que se desató, Alex Flores dijo que tenía problemas de consumo de alcohol y que por lo mismo iba a comenzar tratamiento. Lo que aún no se ha determinado es si el pacto histórico partido del presidente Gustavo Petro le impondrá también algún tipo de su incidencia. El pacto histórico del presidente Gustavo Petro le impondrá al Partido de la Pósoa de la Unión A continuación de la Pósoa de la Unión A continuación está en el plan de la representación del país, el costado de la Pósoa de la Perdición surectiva en la Pósoa de la Unión A continuación de la Unión A continuación de Jóvenes a todos los estudiantes de la Unión A continuación